¡Carly! ¡Gato! ¡Gato! ¡Vamos al agua! ¡Venga! ¡Que venga, que vamos al agua! ¡Que venga, que venga! ¡Toni, que no te paro bromas, ¿eh? ¡Déjame en paz! ¡Me cago en Toni! ¡Gato! ¡Que está buenísimo! ¡Mírame! ¡Yo pañado me marcho de aquí! ¡Que buscas un coche como puedas! ¡Joder! ¡Vaya forma de estropear las vacaciones! ¿Puedes prestarme algún dinero? ¿Qué? Déjame dinero, por favor. No aguanto más. Tu hermano está roco. ¿Qué quieres, ir al hotel? ¿Entonces a dónde? No lo sé. Me da igual mientras no me encuentro. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Una sardinita me acaba de dar, pero buenos días! ¡Ja, ja! Yo no puedo vivir así. Anda metido en asuntos muy raros. No te puedes hacer vida de la clase de amigos que tiene. Oye, ¿qué tienes ahí? ¿Esto te lo ha hecho él? Lleva una escopita en la bolsa. No sé para qué, pero la lleva. ¿Nos vamos? Sube al coche. Sube al coche. ¡Julia! ¡Tato! ¿A dónde vay? ¿A dónde vay? ¡Qué cabrones! ¡Ya sé que es una broma! ¡Ja, ja! ¡Tato! ¡Tato! A ver, ustedes, por favor, aparezcan juntas. ¿Pueden levantar entre los dos el trofeo? Sí. Perfecto. ¿Puede cogerlo ahora, señora? No, pero así no. Como si fuera un bebé. Sí. Y usted mírela tiernamente. ¡Qué bonito, qué bonito! Carlos Llano.